Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Martín, ¿cómo ves el año desde la empresa, desde la consultora? Arrancaste suspirando. Y va a ser un año complicado. Bien, ya empezó complicado y a mi entender o en mi opinión va a ser más complicado todavía. O sea, creo que lo más complicado no ha pasado todavía. ¿Por qué? ¿Por qué planteas ese panorama o en qué te basas? Sí, creo que la realidad, me baso en la realidad, en los cambios que se están haciendo a nivel estructural, cambios muy profundos, hasta te diría cambios de paradigmas de cómo venía manejándose la economía argentina y que nos afecta a todos, nos toca a todos. Y al ser cambios tan profundos, en lo personal creo que va a necesitar mucho más tiempo de lo que por ahí se dice que van a ser los tiempos. ¿Y ustedes de la consultora en qué van a hacer foco? Y nosotros, casualmente, cuando empezamos a ver este tipo de situación donde se empieza a hablar de que va a bajar el consumo, en realidad los ajustes van a tender a eso, evidentemente se va a resentir la demanda y acto seguido el cliente, el contribuyente, disminuye sus ventas. Entonces entra a jugar, los planes de inversión empiezan a tener otra perspectiva y me parece que es un año más para subsistir que para pensar hacia futuro. De los servicios que ofrecen, ¿cuál es el más demandado? Y bueno, eso también va dependiendo mucho de la época. Ponele, en esta época de crisis. Y bueno, hoy la gente, hoy el contribuyente o el cliente está muy en la diaria, en los problemas diarios que se le presentan al bajarse la caja, a los conflictos laborales por ahí que se tienen, que en los últimos años han sido como muy frecuentes. Muy frecuentes. Y bueno, y también no está, o está también aquel que quiere expandirse y busca otros horizontes, porque un poco como que está cansado de más de lo mismo. Trabajaste bastante en el rubro de la construcción, tanto en Córdoba como en Estados Unidos. ¿Hoy asesorás a clientes con respecto a esos mercados? En realidad, trabajé en Córdoba, en el rubro de la construcción, en un periodo entre el año 2003, 2013, unos 10 años, construyendo edificios. En aquel momento el rubro de la construcción estaba en otra bonanza distinta a la de hoy. Por las cuestiones de la vida me tocó emigrar a los Estados Unidos. Y bueno, más que en el rubro de construcción allá, fue más relacionado a lo que es real estate. También producto de que las rentabilidades que se buscan allá son, digamos, las de mercado. Acá pasamos de estar en un segmento donde había rentabilidades extraordinarias a tener ahora, en algún punto, rentabilidades negativas. ¿Hoy asesorás a muchos clientes argentinos que miran Estados Unidos? Y mira, la pregunta siempre viene, aún de aquel que no tenga ni siquiera intenciones o posibilidades de hacerlo. Al saber que uno ha estado allá y conoce un poquito el mercado de aquel, la gente pregunta. ¿Qué mira? ¿Miami? Sí, a mí me tocó estar en Miami. Miami se ha convertido una vez más en uno de los principales, creo que, focos mundiales. En Estados Unidos, sin dudas. O sea, después de la pandemia, el mercado que estaba bastante deprimido explotó por las vicisitudes de la pandemia, cálculo. Y bueno, hoy es uno de los principales centros de atención de las inversiones. Aún, a pesar de estar bastante costoso, siguen siendo las rentabilidades razonables para las inversiones que se hacen. ¿Notás algún otro mercado emergente? Sí, los hay, seguramente. Casualmente, esta mañana leía de que empieza a haber un vuelo diario desde Córdoba a Paraguay. He tenido consultas de gente que dice, che, ¿dónde invierto? ¿En Miami? ¿En Paraguay? ¿En México? La gente como que empieza a intentar a buscar algo de estabilidad en sus inversiones. Acá el mercado inmobiliario se derrumbó bastante por la misma situación que generó que la inversión dejara de ser rentable. Martín, ¿y qué rubros atendes fundamentalmente? Bueno, tenemos una mezcla de rubros, ninguno en particular. Por suerte, el estudio en todos estos años, que ya son más de 25. ¿Hace 25 años que está el estudio? Hace más de 25 años. Casualmente el año pasado me avisaron en el Consejo de Ciencia Económica que ya hacía 25 años que ejercía la profesión. ¿Y cuánta gente trabaja? Y han cambiado los tiempos. Hoy por hoy seremos alrededor de 12, 14 personas, en la mayoría profesionales, o sea, contadores. ¿Administradores? Poco administradores, pero la profesión o el contador público está muy parecido al administrador y la profesión en sí te ha llevado a que nos ayornemos a los tiempos que se viven y al permanente y constante cambio que esto hace. Por suerte, estoy rodeado de un grupo de personas bastante idóneas que me han permitido a mí como hacer un trabajo más estratégico, más de una visión. Yo no estoy en la diaria, ya no estoy. Estuve mucho tiempo en la diaria, liquidando en el día a día, en el contacto tanto con el cliente como con los organismos. Una manera de empezar, eso te cansa mucho, lo podés charlar con cualquier profesional. Y una manera de poder, digamos, disfrutar o llevarme bien con la profesión ha sido hacer un paso, digamos, hacia atrás y mirar desde una perspectiva un poco más amplia. Martín, ¿atendés pymes, grandes empresas, multinacionales? No, el estudio está enfocado a empresas de término medio, pymes en general. Estamos tanto, tenemos clientes muy fidelizados de muchos años. Nos queremos sentir bien con los clientes que tenemos y tener una relación, no te diría amistosa, pero sí cordial. Entonces, estamos enfocados desde hace tiempo a que los clientes que trabajan en el estudio sean gente que conocemos, empresas que conocemos y que realmente necesiten de un asesoramiento como el que nosotros ofrecemos y que les permita a ellos y a nosotros estar cómodos en la relación. No está bueno por ahí tener una relación incómoda con el cliente. Si tenés que marcar el principal desafío como estudio para este año. Bueno, insisto, vuelvo al primer punto. Creo que va a ser un año para subsistir, las empresas también. Y bueno, nosotros como asesores creo que tenemos que ver eso y optimizar el manejo y el aguante que hay que hacerle al cliente para que pasemos este año de tantos cambios que se avecinan, que se vienen dando y que se avecinan. Creo que va a ser un año duro, pero con la esperanza de que sea un año en el cual se renueven las cuestiones macroeconómicas que le permitan a Argentina y a Córdoba en particular encarar un nuevo camino hacia otro futuro. Gracias Martín por venir. Gracias Gustavo. Gracias. Gracias.